... Somos Arenia, él es Frank, nuestro cantante. Allí tenemos a Robert el bajista, Raquel la teclista, Alejandro el batería y yo soy Eduardo el guitarrista. Bueno, pues nosotros nuestro estilo lo definimos como metal mítico, que en realidad es un término un poco que acuñamos nosotros o que utilizamos un poco relacionado con el metal épico, que es principalmente lo que utilizamos, lo que ocurre que nuestras letras y nuestro entorno conceptual a lo que es el disco y el trabajo que hemos hecho en canciones va todo relacionado con la mitología griega. Entonces un poco de ahí viene lo del tema del metal mítico, pero principalmente es un heavy metal épico con toques power europeos, digamos. Arenia, en realidad, comenzaría en el año 99 con otro nombre. En aquella época primero fuimos Atlántida, luego fuimos Atlas durante unos 10 años. Y lo que es Arenia, en realidad, ahora con la formación, con el estilo y un poco con la línea que seguimos, podemos decir que arranca realmente en el 2009, que es cuando todos los que estamos aquí presentes nos juntamos y arrancamos y consolidamos lo que es el trabajo y la línea estilística que seguimos ahora. Los primeros años antes de que fuésemos literalmente a Arenia, pues lo típico, editamos varias maquetas, demos, un poco grabadas en casa por nosotros y demás, pero no fue hasta el 2012 cuando editamos nuestro primer disco y editamos también un EP a la par que el disco, en el cual incluíamos canciones relativas a lo que era nuestra etapa anterior con el nombre de Atlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí incluíamos otros temas antiguos con un poco otro estilo, pero realmente lo que define el estilo de Arenia comienza cuando editamos Cuando el mundo despertó, que como digo fue en marzo de 2012 y fue el primer disco completo, conceptual, un poco en clave de metalópera que realizamos. Empezando por los malos, podríamos hablar pues de lo típico, las épocas de cambios, de movimiento de los componentes, problemas a veces internos, bueno, las cosas que ocurren en toda familia. Como una familia. Sí, exactamente igual, ¿no? Pero bueno, son cosas que son inherentes a la dinámica de un grupo, ¿no? Y yo diría que como momentos buenos, pues principalmente, aparte de lo que fue la edición de nuestro primer disco, que evidentemente para nosotros y nuestra historia, aunque no pudiese parecer mucho, pues es un hito muy importante, ¿no? Aparte de eso, pues yo creo que algún concepto especialmente bueno del que tenemos muy buen recuerdo, un par de ellos o tres en el casino de Gijón que fueron, salieron muy bien y tenemos muy buen recuerdo tanto de lo que fue la actuación por parte nuestra como de la respuesta de público, de la gente y demás. Mucho atrás Buscando amor Mientras la brisa se aleja El mar agita mi interior Prometimos estar cerca Tú y yo Cuando el tiempo era mejor Que ayer Sentir Sentir Todo el calor No es fácil Para un Dios Sabes bien Que no sigo a la razón Nada Nada más Nada más temo Perder Puede que Solo tenga un corazón Hoy lo entregaré Este es mi corazón Este es mi corazón Este es mi corazón Es mi corazón Mi corazón Lo entregaré Y yo No es fácil Y yo No es fácil Me Hoy lo entregaré, este es mi corazón, hoy lo entregaré. Hoy lo entregaré, este es mi corazón, hoy lo entregaré. Hoy lo entregaré, este es mi corazón, hoy lo entregaré. Intentaremos hacer un disco un escalón más arriba en cuanto a calidad y centrarnos en la promoción de la banda con videoclips y demás. Los directos de la banda siempre nos dicen, y supongo que es bueno, que sonamos más contundentes en directo que en disco. Que en disco quizás sonamos todo más definido, más de estudio, digamos, y que el directo es más contundente, más fuerte. No obstante, el estilo que tenemos, aunque sea metal, es un metal en el que predomina bastante la melodía. El uso de los teclados, armonías, voces melódicas. Entonces, bueno, es potencia, pero sin olvidarnos un poco de esa parte melódica, que también nos gusta tener un poco el punto romántico de vez en cuando. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la oscuridad ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!